Hola chicas, muy buenos días Pensé que había publicado el video del payaso Supuestamente lo había dejado programado Pero el problema fue que no subió completo el video No sé qué pasó Entonces tuve que volverlo a editar rapidito Y bueno, volver a subirlo, ¿no? Entonces eso me tomó un tiempito Así que son casi las 9 Y casi las 9 le tenía que subir de la mañana de acá Bueno, ahorita estoy preparándome un pancito para desayunar Me he levantado con dolor de cabeza No sé por qué Yo duermo sin almohada, chicas Cuando duermo con almohada me duele la cabeza el otro día Igual, he dormido sin almohada y me duele la cabeza Ahorita Sasha se ha venido acá a la cama Está ahorita echadita Y estaba viendo una película ayer, anoche Me eché a la cama y estaba mirando una película Pero lo malo fue que me quedé dormida Y no la terminé de ver Así que ahorita le he puesto de nuevo Se llama Mi primer amor de un millonario Algo así Pero es una película coreana Y hay películas coreanas que sí son bonitas Que he visto He tenido la oportunidad de verlas Y me han gustado Y bueno, chicas Voy a preparar mi desayuno Y nos vemos en un ratito Oye Bueno, chicas Lo que voy a hacer ahorita es Ay, que tengo acá Un grano Tengo un grano Voy a A cortarme un poco las puntas del cabello Y pues el día de hoy Voy a dedicarle tiempito a A mi cabello Así que Me lo voy a peinar ahorita Y me lo voy a A cortar las puntas Luego voy a ponerle este tinte Porque este tinte solamente es temporal O sea Como es espumita Solamente te pinta por encima Y luego se va cayendo el color Pero son muy Muy prácticos Que la verdad Se me estaba ocurriendo Hacerles un sorteo Sobre estos de acá Porque son muy buenos La verdad Y bueno Para las chicas Que tienen el cabello más clarito Les va a funcionar Súper bien Porque pues Les va a quedar el color aquí Exactamente Como le ven en la cajita Y bueno Ahorita Voy a Espérame que Sasha Ataque me Quiere abrir la puerta A ver Acá hay un Bueno 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 chicas Como pueden ver Voy a A cortarme Lo que viene A ser las puntas Quiero Recuperar mi cabello La verdad Desde que me lo he pintado Siento que se me ha destrozado Mucho el cabello Y no me gusta estar así Con mi cabello La verdad Le he cortado Bueno Si por mi fuera Lo cortaría hasta acá Hasta aquí Lo tendría Pero No sé Me da miedo Cortármelo más Esto ha sido Lo que me he sacado Esto Está como paja Y Bueno Y aquí he estado Cortándole más Las Las mechitas Bueno Ahora Después De esto Que tengo tantísimo cabello Se los juro que Me da gana De cortarme más Y lo peor que Miren Esta parte Se ve con el brillo Con el brillo De la luz Como paja Y eso Estoy odiando De mi cabello Ok Así es como Lo tengo Desgraciadamente Por eso que Últimamente A veces uso Pelucas Porque Estar poniendo Otras cosas Y eso Como que Me da Este miedo Ya por darle Más cosas Lo que es Al cabello Espérenme Que voy a cerrar Porque la musiquita De Pocoyo No va a permitir Que yo Suba este video Y lo corten Por otros Por otros países Voy a abrir Esta cajita Y después Lo bueno De estos tintes Que te viene Un tratamiento Aquí Que es muy bueno Pero yo voy a hacer Una combinación Ahora un preparado Para poder Ponérmelo En el cabello Justo una amiguita Me dijo Este milagros Voy a poner Mis mechas Lo voy a A poner Este Voy a ponerle Un gorrito Pero no tengo Gorrito Pero me voy Tener que poner Una plástica En la cabeza Una bolsa Este es así Venga Acá tiene El número 2 Y este es El número 1 Así que El número 1 Se echa En el número 2 Son solamente Estas Dos cositas Es el tinte Poniendo acá Poniendo acá La basura En la cajita Y esto Viene acá Así Viene con Esta Cosita Ok No sé Por qué Se ve muy Claro No me deja Ver bien Ahí está Bueno Ahí está Miren aquí Entonces Aquí dice Que hay que Darle Ok Hay que hacerlo Así De abajo O sea Voltearlo Así No lo puedes Agitar Así Acá dice No sé cuántas veces Pero yo te que le hago Vale Ay chacha Ya hija Pasa Pero es que Tu poco Yo No me voy a dejar Subir el video Ay que Moñita Esa bebita Callamos Ok Yo que sepa Más o menos Creo que se tenía Que dar Unas 6 6 veces No me acuerdo Pero bueno Yo lo estoy Haciendo varias veces Así que Bueno Bueno chicas Ahora si Me van a acompañar Ustedes para pintarme Este cabello Ven Que las puntas Están todas Así No me gusta Que esté pajoso Mi cabello Así que Yo me lo voy a tener Que oscurecer Ya mi esposo Me dijo Que me esperara Y que me va a llevar A una peluquería Para que me lo arreglen Porque No me gusta Verme así De cabello Varias veces Quiero soltármelo Y no puedo Porque lo veo todo pajoso Y no me gusta Tenerlo así Bueno Esta es una espuma Entonces vamos a Ir Echándolo Yo lo hago de esta manera La verdad Porque tengo que hacer Que me alcance En todo el cabello Entonces utilizo Para eso utilizo También mi peine Sino que cuando el cabello Se humedece Está mojado Se junta Entonces estos pedacitos También tienes que Tratar de pintártelos Entonces por eso Es que yo utilizo Mi peine Así Lo voy peinando Y lo voy Echando El El tinto Ustedes van a ver Que así rapidísimo Va a cambiar de color Les cuento Que aquí en Japón Este Cerca de aquí En mi casa Van a abrir Un Don Quijote Siempre los Don Quijotes Han quedado muy lejos De aquí De Toyokawa De donde Bueno De donde nosotros Vivimos Ay Dios Y nunca Habían cerca Y ahora pues Este Están sacando Están como que Arreglando más La ciudad Creo yo Y están este Poniendo cosas Tiendas No un poquito Que Tiendas que a veces No hay por otros lugares Ven que ya está Cambiando el color Y este El día 12 Van a inaugurar Un este Un Don Quijote Aquí cerca Cerca de Bueno Está cerca Donde yo iba A Creo que Si ustedes saben A ver Que pasa Hijita Espérate un ratito Porque estoy con la mano Con este tinte Que quieres Oye Que es eso Escucharon Ese berrinche Que Espérate un ratito Espérate un ratito No te puedo agarrar Con este tinte En la mano Y este En ocasiones Yo iba A un restaurante Que se llama Gasto Steki Y este Ahí al frente Había un mall Y ese mall Creo que lo han Ahí es donde Lo han Lo han llevado Al Don Quijote Que van a abrir Un don ¿Qué? No Acá Espérate Espérame un ratito Espérate ya Y entonces Este Ay Dios Quiero que esté parejo Porque si no está parejo Voy a tener que comprar Un tinte Entonces vamos a Peinarlo Para ver Que llegue En las partes Que quiero Yo no voy a estar Con una cabeza La mitad más clara Y la otra más oscura Y la otra más Bueno Acá no está Tampita Bueno Ahí se ve Mi cabello Un poco más Oscuro Bueno Cuando está más oscuro Yo no lo noto Tan maltratado Cuando está así Claro Miren Vamos a Pintar aquí también Esto de aquí Mayormente es con los dedos Yo siempre Yo utilizo estos tintes Porque los tintes Que son Este Que son de cremita Y tienes que echarle Varias más cosas Estos ahí Son más fuertes ¿No? Eso sí te malnobra Más el cabello En cambio Estos de acá Como son así de Ay mierda El ojo Como son de espumita No te hace eso Pues no Por eso Por eso que me he hecho Aquí encima Este Para bajarle Un poquito El color Ya que antes Estaba muchísimo Más claro Tiene loco Este cabello Y el día Que esté una viejita Me la voy a cortar Sasha Lo que quiere es Que la cargue Pero ahorita No la voy a cargar Porque si no Ahorita se va a quedar Dormir Y después de la noche Duerme tarde Yo no quiero Después se me va Mal acostumbrar Al horario Bueno chicas Yo voy Aprovechando En avanzar Más aquí Este cabello De ahí regreso Espéreme Ok Ay mierda Y los ojos A ver chicas Fueron que tuvieron Peinado Mío raro Pero bueno Este Ya me eché Lo que tenía acá Una cremita Para el cabello Y Bueno Me lo voy a dejar Aquí pues Por una Por una hora Será Me puse esta plástica Ya que yo no tengo Este No tengo Este Ese gorrito Así que Ahorita me voy A Para La parte De Ahorita me voy Para 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 Afuera No me lo No Ya después Que falte Una hora Pues me meto A la ducha Ok Espéreme Ay Tengo miedo Que se me caiga El mojón Que tengo Arriba Échete A la cama Hija Ven 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 Vamos A la cama Bueno Voy a esperar Voy a esperar Chicas Que Que pase La hora Que bueno Más o menos A las 2 y 15 Más o menos Recién No tengo 5 minutos Vamos a ver Si aguanta Y ya luego Veremos los resultados Porque ya me enjuague El cabello Bueno chicas Ahora sí Ya me lavé El cabello Y ya está De esta manera Bueno Lo siento Bien suavecito Bien 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 suavecito Vamos a ver Aquí Más tarde Pero Pues No está tan claro El cabello Como les digo Estes tintes Se salen Durante las lavadas Eso solamente Es temporal Entonces Bueno Lo que sí Yo voy a hacer Bueno Que mi esposo Me dijo Que después Me va a llevar Una peluquería Y va Llevarme Pues para que Me cambien el color Porque no quiero Más Ya el cabello Claro Y bueno Lo tengo hasta aquí Ven Y le corté Las puntas Como pueden ver Al menos algo Lo estoy rescatando Un poquito No sé si Ahí está Ven Y bueno Este Así es como Lo tengo ahorita Y bueno Chicas No se parece Que me quiero enfermar No sé Pero estoy un poquito No sé Tengo ganas De echarme a la cama Descansar Y bueno Ya ahorita He cerrado un poquito La ventana Y me he venido Pues a la cama Bueno pues Mi camita está aquí Nuevamente Y bueno Y bueno Y bueno Ahorita estoy mirando Una película Que se llama Cambio de hábito Creo que es una película Muy antigua Creo que antes Antes de años atrás Ya la he visto Pero bueno Hay películas Que son muy bonitas Que a pesar que Las repitas Varias veces Las sigues viendo Porque igual Te entretienen Entonces ahorita Voy a echarme A la camita Con mi hija Y voy a ver La película Cacaca 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 Y bueno chicas Voy a ponerme A ver una película Así que No sé para qué Me llama Sasha ¿Para qué me llama? ¿Qué pasó? Bueno chicas Me he preparado Una manzanilla Y Chacha Todavía sigue durmiendo Así que Bueno Voy a aprovechar En ver otra película Porque es la segunda Película que estoy mirando Y ya van a ser Las cinco Bueno chicas Este Ya elegí a la ganadora Seguramente que hubo Un error Parte mía Pero ya Para ser justa Se lo he hecho de esta manera Bueno Tuve que revisar Mi video Para yo poder ver Porque no me había acordado Que había dicho Este Quien no era obligatorio Ponerle en favorito Entonces Si estaba mirando Pero habían varias chicas Que no mostraban Ningún contenido O sea No mostraba En el canal No mostraban Suscripciones Ni like Ni nada Entonces Esas chicas Pues no No iban a ganar ¿No? Pero La primera chica Que saqué No mostraba contenido Entonces Puedan verificar Pueden ir a mi Instagram Story Y ahí van a poder ver La segunda Que yo saco Si cumplió Con los requisitos Cuando yo me di cuenta Pues lo corregí Corregí mi error Y les comenté Ahí mismo Les dejé una foto Con la captura Con la captura De pantalla De la chica Que ha ganado Incluso me fui A su canal Para verificar Que si me tenía Si me tenía Si estaba suscrita Y si me tenía Si había puesto En videos Que les gusta Así que Está todo correcto Vamos 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 a buscar Este azúcar Imparpable Azúcar Imparpable A ver Vamos a ver Si hay azúcar Imparpable Por acá Ya salimos De la tienda Del domingo Compré Un maní Tiene que comprar Un maní A la pen Para que pueda Ser su nombre A mi casa Las chicas Aquí Juan Está haciendo Esos mejores Y lo verán En el canal Ya me voy A descansar Ok Nos vemos mañana Cuídense mucho